Más de 900.000 millones de pesos Más barato aquí en la Comercialidad Ese es un problema Es un problema Es un problema muy grave Es un problema muy complicado Si nosotros estamos gastando Y entender No hay un ruido No hay un discurso No hay un discurso Si nosotros estamos en el centro A un precio diferente Que se costara Eso es un problema Si vamos a tener que ser ganas fuertes Si vamos a tener que ser ganas Y la decisión que se conoce Va a ser lo que se hace con todos los productos Los productos que ustedes viven Los productos que ustedes comercializan Los productos que nos ayudan A alcanzar sus sueños No subieran un precio Si ustedes tuvieran que creeran Eso producto Tarda alta respuesta No existiría un lugar No había una oportunidad De alcanzar sus sueños Y no podrían conseguir Lo que tienen para hacer Ni siquiera